Las claves para una ciudad más justa, más equitativa, sería empezar a pensarlas desde adentro y tomar en consideración a las personas. Parecería una cuestión obvia, pero las personas físicas que habitan el territorio no son tenidas en cuenta y cómo tenerlas en cuenta es trabajar con la gente y tener el cuidado de incorporar a todas las diferentes sensibilidades y capacidades que puede haber en una ciudad. Eso puede llevar mucho trabajo, pero es necesario incorporar experiencias diversas para poder construir una ciudad que se ajuste a la medida de todo. Si hacemos una ciudad que se ajuste a una neutralidad, como hemos ido haciendo hasta ahora, a una supuesta neutralidad que en realidad es la ciudad de un grupo muy pequeño, una ciudad pensada más desde la distancia, una ciudad pensada también más para el coche, pensada para trayectos de ida y vuelta lineales y no pensada en la complejidad real de la vida cotidiana de las personas. Entonces hay que incorporar nuevas misiones, nuevas experiencias que nos den nuevos datos para poder conocer las necesidades y construir ciudades reales. Y también ciudades que no sigan creciendo extensamente e infinitamente, con la excusa que con los nuevos medios de comunicación podemos llegar a todos lados, con transporte, porque la gente no puede lidiar con esas distancias. Tenemos que intentar hacer, recentralizar y crear centralidades en pueblos, en barrios, en áreas más pequeñas, para que la gente tenga menos necesidad de trasladarse y así reducir también el impacto ambiental que produce el traslado cotidiano en vehículo privado. Gracias. 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 Gracias.